El 21 de julio de 1978 nace en Trujillo Alto, Puerto Rico, Don Víctor Rodríguez Carrero Moña, uno de los motadores más importantes de nuestro caballo crudo colombiano. Un hombre que ha sabido hacer su propia historia a pulso, que ha sido campeón mundial desde el año 95 y que hoy en el señor Chalán de sus caballos nos viene a contar su propia historia. Don Víctor, qué placer podernos tener con nosotros aquí en Sus Caballos, bienvenido. Gracias, gracias a Sus Caballos por invitarme, gracias por sacar tránsito para ver. Bueno, Trujillo Alto, hablemos un poquito de Trujillo Alto, aquí en Colombia no conocemos mucho sobre las provincias en Puerto Rico. Trujillo Alto, que pueblo cerca de San Juan, en el área metropolitana de Puerto Rico. Desde así, muy caballista, han salido muchos, muchos chalanes, muchos montadores puertorriqueños, grandes, como el señor Jimmy Espino, el señor Benio Betancourt, Jonathan Murtrón, varios, varios montadores. Seguro, sí. ¿Cuál era ese que tenía el referente que tú te volabas del colegio para ir a vernos montar? No, pues, del colegio sí, de Buenarse no, pero, pero, me crié junto a Jimmy, empezamos juntos, como empecé a trabajar con él de muy niño, y, y era, era muy, ¿cómo te digo? Éramos dos muchachos tratando de conquistar el mundo, como quien dice, ¿no? De verdad, qué nota. ¿Y por qué? ¿Tu familia caballista? ¿Tu padre montaba caballo? ¿O cómo es la historia? No, de mi abuelo tengo caballo, en mi familia no, en mi era todo más, por parte de mi abuelo, que me gustaban los caballos, pero siempre tenía una, era como una obsesión por los caballos, me encantaban los caballos, todo, y, y me conocí con Jimmy, te vimos cerca de donde vivía un potrero, se llama el potrero de la loma, ok, y, y todas las tardes me iba, para la loma, el potrero, a ver caballos, montar, a trabajar con Jimmy, y aprender. Claro, ¿eh? ¿Cuál es ese caballo que, que, que primero te impresionó, y tú decías, ah, este es el caballo, quisiera tener esa oportunidad de montarlo? En ese, ese entonces estaba, ese caballo, capuchino, a todos sus cohetos, a competir en Puerto Rico, o, no, o, ese caballo cancionero, o, de su mejor momento, y, yo era enfermo, loco, porque por irnos a ver, y, tú, igual, tu cancionero hizo una competencia, con ese caballo, y, no, lo, era, no, lo, 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 no se me dio la oportunidad, no, de la mano de Jimmy, que, que, tuve la oportunidad, que, que Jimmy, no pudo trabajar con él, y, 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 es la sensación de todo caballista que iba y se pegaba en la baranda a ver un caballo a soñar con la oportunidad de montar un caballo. En el mundo, mira, mira, mira que uno es, eh, un niño, que le encantan los caballos, pues, y, 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 quien es Jimmy hoy, o sea, es como que, wow, el unión, el seguro, el seguro, salí de aquí, o sea, y luego yo, con este hombre, mira, que Jimmy es, te fundieron los caballos, en el mundo, seguro, y, y, yo tuve la oportunidad de cuando, como que dice que tenía, puso razón que, pero te arranqué con Jimmy, no sabía que Jimmy iba a ser Jimmy, pero él era distinto, era diferente, en que era distinto, que que ahora le notabas, Jimmy, y, 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 y la visión de él, sobre todo sobre el caballo, el arreglo, el perguería siempre como que criar, tantas cosas que la que la ha logrado, y hoy no, como pie de entrada, no salió de aquí, es una oportunidad que muy poco tienen, y, no, seguro, seguro, al verlo distinto, empezaste me imagino yo, aprenderle cosas a Jimmy, que, que recuerdas que tu decías, por aquí como que es, se lo sé, es que, el, Jimmy, Jimmy empezó a evolucionar, con toda la doma en Puerto Rico, y a mí me tocó parte de ese proceso, y, y, él viajaba, llegaba a Puerto Rico, con ideas nuevas, con diferentes, pero siempre marcaba, iba haciendo su propio camino, su, lo que él quería hacer, ¿no? Tenía bien claro lo que él quería, y, 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 daba un manejo distinto a todo, seguro, ¿cuántos años tenían, cuando los dos, empezaron a trabajar juntos, a volarse al, al, al potrero que me cuentas, a ver caballos? Jimmy, me lleva, que, como, cinco años, ajá, cinco, seis años, después de tener, doce años, doce años, muy pelados, o sea, digamos que Jimmy viene siendo como ese padre tuyo, ese sensei tuyo, que te, que te inspiró y te vio en, en, en el camino, todo, 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 porque, de, de lo que él fue evolucionando, yo seguía trabajando con él, y, ya cuando yo me abrí, pero era, era en esa misma línea, de todo lo que él venía trayendo, para, para cambiar el manejo, o lo que él iba inventando, y, ese hombre es muy inteligente, y me ayudó mucho, y me enseñó, y, fue, una universidad completa. Una universidad completa, seguro, y Jimmy ha sido universidad para muchos, para muchos montadores que hoy en día, trabajan en nuestro amado caballo, creo yo, eh, ¿Dónde rentaste? ¿Quién te dio la primera oportunidad? Después que, 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 salí de, que dejé de trabajar con Jimmy, pues fui a, a, a Río Grande, a Hacienda El Camino, con Roberto Camino, y, 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 de ahí arranqué, en ese entonces, trabajaba para, Roberto, el señor Henry Montoya, y, 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 ahí arranqué a trabajar, a, allá, con mi cuenta, con mi idea, y, 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 idea de lo que yo quería, cajas, que ya me gustaba mi caballo, que, eh, que si se arrendando, o dañando, o lo que fuera, su hermano, pero aprendiendo. Marquesino de la Tomasa, un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza, fenotipo, elegancia, firmeza en la pisada, quietud en el Anca. Marquesino de la Tomasa, del criadero Monte Carlo, en Río Negro, Antioquia. Contáctenos, y mejore su genética. Un exclusivo trochador, nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución, emoción, y exuberante belleza. Un caballo noble y potente, que en sus primeras presentaciones, brilló como los grandes. Caín de mi capricho, consul de gran dinastía, conde del viento, y timonel de Santa Mónica, respaldan a este exclusivo caballo de la trocha colombiana. Criadero Candú, casa de exclusivos. Farbeth, tiene los mejores productos para sus caballos. Betaferol EQ, suplemento que favorece la presentación y calidad de los celos. Beho, soporte nutricional para la terapia protectora del casco de su caballo. Amino 5, para caballos atletas o de alta competición. Robustin, suplemento oral con alta disponibilidad energética. Farbeth, innovación que supera la tradición. Restaurante Rancho Mateo Miami, la raspa de mi país en Florida, con los mejores sabores de Colombia. vive la fiesta equina, al mejor estilo caballista. Viernes, sábados y domingos, los caballos en tu mesa, con el mejor ambiente latino. Nos encuentras en arroba Rancho Mateo Miami. Viva la raspa y que vivan los caballos. Afrodita de la Ceiba, como la diosa del amor y la belleza. Llegaste al criadero y nos enamoraste con esa gran clásicalidad. Una yegua virtuosa, noble, de silla, la cual hace un conjunto espectacular. Robándose el show a donde llega. Afrodita de la Ceiba. Criadero Gloria Amanda. Criadero Gloria Amanda. Frodita de la Ceiba XT www.fンダero.net Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sembrado en las tierras del Cañón de Chicamocha, nace un criadero con clase, distinción y estirpe de campeones. Presente y futuro de nuestro caballo de paso. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares que ya brillan en las más importantes pistas del país. Y estamos formando los próximos campeones con lealtad, esfuerzo y dedicación. Criadero Las Marías J.D. Construyendo la genética del futuro, hoy. Nuestra pasión y amor por los caballos nos han iluminado el camino a seguir. Somos del pueblo caballista que suspira cuatro andares y que a pesar de la distancia jamás ha olvidado sus raíces. Iluminada de la plata, ha llegado a nuestras vidas para sembrar un legado aprendido de nuestros abuelos que inspira nuestra familia. En la tierra de los dioses, han llegado las nuevas figuras aclamadas por el pueblo caballista. Criadero Callalá, ha forjado un equipo de superestrellas en el trote y galope. La trocha pura y el paso fino colombiano, que construyen día a día. Genética para los campeones del futuro. Genética para todos. Doble M ha construido un criadero lleno de grandes sueños. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor. Finura, belleza, claridad, frecuencia, aplomo. Y una genética que reúne a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. Criadero Gloria Amanda Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional. Iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño. Seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Talía Puñales Presenta su hija Talía Hija de Talía con novedoso Y su reproductor estrella Ronix El hijo de Onix Caballo emblemático del Criadero Gran Génesis En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú Estrellita de John Sinú Duquesa de John Sinú Hechicera de las Blancas Niña bonita de la Alhambra Con crías de calidad Con el gran Arón del Jazmín Y doble siete de la Macarena Sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope Hidalgo de John Sinú Criadero John Sinú Desde el corazón En busca de la perfección Criadero La Carolina Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio Edificando unas bases sólidas enfocadas en la calidad y genética Para seguir creciendo Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá Están a su disposición y alcance Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba La Carolina Criadero Criadero La Samaria Ha seleccionado una genética excelsa Respaldo de nuestros dos reproductores Don Juan de la Samaria Don Juan de la Samaria Hijo de Premio Mayor de San Marcos En la Jogada del Arco Un verdadero reproductor del andar del trote y el galope E impecable de la Samaria Otro multicampeón joven de silla Que se ha sabido destacar en las pistas más importantes del país Hijo de Onyx Fuera de concurso En Sonata Criadero La Samaria El trote y galope reunido colombiano Exige a los reproductores de competencia Gran elasticidad Elevación Y ritmo en sus movimientos Hermoso fenotipo Y ascendencia de campeones Orión El reproductor del trote y galope Perfecto Criadero Samaranda Pasión y energía pura Son la base de nuestro sueño en los caballos Desde niños hemos creído en ejemplares Diseñados con amor Entrega Disciplina Y sobre todo un respaldo genético Con sangre de campeones Somos una joven casa equina Que ya ha construido productos de alto nivel Y que poco a poco Demostrará en las pistas Que el camino recorrido Ha sido un éxito Criadero Samaranda Pasión y genética En San Gavino Criadero Trabajamos día a día En el bienestar de nuestros ejemplares En nuestro resort inteligente Brindamos las mejores condiciones Para potencializar las capacidades De nuestros equinos Con decisión Innovación Tecnología Trabajo en equipo Amistad Y la unión que caracteriza A los amantes De esta hermosa pasión Por el caballo Criollo colombiano Eclipse Cabernet Radar Invicto Equipo ganador Y reproductores con genética De élite San Gavino Criadero Diseña momentos increíbles Contáctanos Más 57 305-405-6925 Contacto Arroba San Gavino Criadero Punto com San Gavino San Gavino San Gavino San Gavino Es la historia De un cruce soñado Entre dos grandes De la trocha colombiana Caín de mi capricho Y Torbillón de Barcelona El resultado Un potro Con todas las características Deseables Resaltando su belleza Calidad Tren posterior Brío y nobleza El cual llegó Para triunfar En las vistas Y dejar Una estirpe De campeones Cuento de dos aguas El reproductor Que tu criadero Está esperando Señor nos dio la oportunidad Y me dio la oportunidad Y me dio la oportunidad Y me trajo otras personas Que en el camino Me fui conociendo Como el señor Edgar Ortiz En el señor Jochi Rodríguez Y David Zapata Con el señor Pasaron varios Los estros Seguro Y el señor Me dio la oportunidad Y ver Otros tipos De manejo Que me ayudaron A ver En que momento Moña Evidentemente Pues al lado De Jimmy Dice Me gustan los caballos Pero en tu familia Que dijeron Porque me imagino Que tu mamá O tu papá Te apoyaba Y decía No vamos a estudiar A ser ingeniero Médico Cualquier otra cosa Y tu dijiste No Lo mío son los caballos Como fue esa historia En mi casa No me apoyaba Yo si no Nadie quería Era o estudia O estudia En serio Hasta que un día No Un día yo Que no necesitaba La universidad Y me fui con los caballos Y te fuiste con los caballos Y en contra de tu viejo Si ellos no querían En la única condición Que me pusieron Fue que El señor Rodríguez Otro camino Le firmara Como un documento De que ellos hacían Como que Como que me adoptaba No Porque yo era menor de edad Y don Roberto Que dijo De una De una O sea Creyó en tu talento Desde el principio Si Impresionante ¿Recuerdas con que caballos? ¿Recuerdas cuando Que ese dijo? Entonces En la finca de don Roberto Tenían ese caballo Fantasma del camino La calle expreso Avalancha La coqueta Del camino Y ellos A mi me dieron Con unos potros Los cuales El potro Del sal del camino Ajá Que En el 95 Ganaron El campeón mundial De su categoría Fue mi primer campeonato mundial En el 95 En el año 95 Tu primer campeonato mundial Estamos hablando Que tenías 16 años Cuando tuviste Tu primer campeonato mundial Resionante ¿Eso fue en dónde? En el Policía Romero y Toclemente En San Juan En San Juan O sea Ni mismo Puerto Rico Que locura Los 16 años Uno ya Obtener un título De campeonato mundial ¿Y cómo era el sal? O sea Era un caballo muy fino Un hijo de fantasma Caballo muy fino Muy despacio Caballo Yo a los 16 años Hay mucha gente Que ha soñado Con tener un campeonato mundial Conjuntar un caballo Y ganar En una mundial Pero A los 16 años Es casi que Imposible Sobrevivir Que uno ve Y no sé Tal vez eso La vida Te mostró Que tenías talento Para esto Y con la vida Las ganas Las ganas De montar a caballo Como desayunas Hermosas Cenas Caballos Sueñas con caballos Fíjense Los caballos Todo ¿No? Y Quería Quería probar Que Mis papás Estaban equivocados Segur En el colegio Todo el mundo Estaba equivocado ¿Qué hiciste Con el título mundial Este papá Aquí no te digo Aquí estoy El campeonato mundial Era lo que yo quería ¿Le contaste? Eso fue Para el principal Del colegio Que me dijo Que yo no iba a ser Nadie en la vida ¿En serio? ¿Cómo llamaba ese bruto? Que directo Castillo No Doctor Castillo Usted la verdad No sabe de esta vaina ¿Cómo le vas a decir A la moña Que no es Que ni va a servir Nada para la vida Si uno de los portadores Más importantes Del mundo Por Dios Doctor Castillo Ay doctor Castillo No le mates Las ilusiones A los muchachos Bien Y ya después de eso En tu familia Creyeron Ya dijeron Bueno Aquí hay algo Aquí hay talento Los años Ya Varios años después Que me fui a trabajar Otro criadero Ya me empezaron Comenzaron a apoyar Pero Al principio No No creías mucho Madre le creía A esto Seguro Seguro Bien ¿Y cuánto duraste ahí Con don Rubén? No Roberto Con Roberto Cantidad de años No sé por qué Me iba y volvía Teníamos una relación De padre e hijo Y llega un momento Que yo me degustaba Y en el cabo Y me iba Y me iba más A los Estados Unidos Que quería seguir aprendiendo Ok ¿Al lado de Jimmy? No No Ahí Cuando Empecé a viajar Fui a donde Jaime Suárez Ok Ese es otro Que tiene una escuela Oh maestro Fantástico Y en el cabo Y en el cabo 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 Cuando se había En los Estados Unidos Fui un tiempo Por unos días Con Jaime Suárez Regresé Estuve Volví a peor De novento Volví bailar Y me fui para estar De nuevo Con Javier Suárez Y Entraba Y salía De la pinta No 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 sé Si decirte Que no valoraba Lo que tenía O De muchacho Y me tocaba hacerlo De esa manera Para aprender No sé Porque el señor Me dio muchas oportunidades Y ¿Hizo parte del camino También? Sí, sí, sí De pronto tenía Que como lo hice Era Que no No le puedo ir para atrás Y cambiar las cosas Pero Pero Todo ha ido saliendo ¿Seguro? Ah, sin ninguna duda Qué historia bonita De verdad, Víctor ¿Y ese señor Hasta cuánto te insistió? No Con Roberto Teníamos una relación De padre Eso no Yo me iba Después volvía Y Como te digo Yo me iba y volvía Ya Ya No Tenía que abrirme Porque ya no Ya llega un momento Que casi Que no montaba Si no estaba más alejado De lo De lo De lo que De lo que tenía que hacer Con los caballos Seguro ¿Cuántos años tenías Cuando decidiste Que ya Digamos En colegio Con don Roberto Había que dejarlo de lado? Sí Como En tíbulo O sea De 92 años ¿Y ahí decidiste Irte a radicar A Estados Unidos? Ahí Fue por los Estados Unidos Voy a trabajar A Massachusetts Ok Ok Cool Lo que era la tierra Pasofino No está Goldman Ok 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 jimmy lo que habías podido conocer al principio sí y qué resultado tuviste allí cuando empecé a trabajar en la tierra pues ese caballo pictonero un caballo que lo llevé a un fonse en el fonse internacional de preservado después de nada por reservado detrás de cada vez de jaranero con jaraneros detrás de jaranero le ganó a él de ahí con el duque segundo una nacional de reservado ese señor tuvo muchos caballos buenos una chunga jaque mate la chichi de la libertad mucho mucho caballo y ya te empezaste a enfrentar contra jimmy todavía no todavía no porque jimmy en ese entonces estaba en puerto rico en puerto rico él se muda el tiempo para pagar pero ahí me estaba convertido en estados unidos con los estados unidos con los suárez en los castros otro número de chalanes exitosos de estados unidos pero eso fue cuando tú en la en la tierra criadero la ponderosa tiene el gusto de presentarles a dulcísimo de la ponderosa el hijo de dulce sueño de lucitania fuera de concurso en tormentosa de la tesalia abuelo materno tormento de la virginia dulcísimo de la ponderosa la genética del paso fino en un solo lugar valor del salto 800 mil pesos más desenvío contacto doctora laura restrepo 313 535 48 20 hola bienvenidos aquí en oferta en nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo alfombras a pelos de cabeza sillas suplementos y lo mejor es que te llega a tu casa o a tu criadero encuéntranos en instagram facebook o tiktok como arroa equino ofertas escríbenos al 3 17 46 55 199 si requieres de alguno de nuestros accesorios equichur una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos equichur alzada el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos equichur alzada no contiene hormonas ni efectos secundarios equichur el secreto de los grandes encuéntranos en www.equichur.com.co y arroba equichur colombia además en la línea 319 604 84 01 eros del jazmín eros todo un dios griego un caballo que despierta un deseo sin previo aviso elige sus objetivos y golpea con fuerza los corazones de sus seguidores el reproductor que está dejando un estirpe de campeones criadero gloria manda una yegua su historia su linaje elegido de la virginia su legado ángel magia maestro rebeldía vestigio turbillón júnior y estampa de la ilusión son algunos de sus hijos que dan prueba de su poder de transmisión estampa de san alejo una de las grandes yeguas trochadoras de la historia que marcaron la evolución del andar hoy brilla como una reproductora de alto nivel estampa de san alejo madre de campeones desde tierras samaneñas en el departamento de caldas nace una familia caballista asentada en el valle del cauca la familia garcía la familia garcía vive en torno al caballo bendecido de la caprichosa galilea de la perla mixtura de la betulia prodigioso del castel de las flores forman la familia garcía unidos somos más y mejores geochic devolviendo vida a nuestros suelos geochic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo pruébelo y devuélvale vida a sus suelos contáctenos al dm arroba geochic 1 o al 317 681 8253 con gusto lo asesoramos centro de eventos hangar 777 para grandes eventos 2300 metros cubiertos en tabio cundinamarca ideales para la realización de sus ferias equinas ganaderas conciertos masivos y mucho más nuestra alianza con la hacienda casafranco premio nacional de arquitectura nos permite ofrecer salones con capacidad variada además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares hangar 777 centro de eventos en la historia han existido caballos con estrella así eres tú inquieto inquieto de las guacas desde tu planeación y creación te convertiste en un icono la trocha pura colombiana obtuvo una máquina inquieto en su corta pero vertiginosa carrera por las pistas dejó huella fue por esto que en la fábrica de la trocha te trajimos para continuar con este legado ahora en la reproducción está marcando la pauta en los diagonales produciendo campeones en los tres andares resaltando el brillo resaltando el brillo la potencia la clase la calidad y nobleza en su descendencia criadero guadalupe la fábrica de la trocha sangre de campeones que impulsan cuatro tiempos con fuerza honor corazón y claridad es invicto de la ilusión un elegido por los dioses del paso fino para continuar el legado de sus ancestros caballos la santa maría casa de campeones los equinos son la expresión misma de la fuerza balanceada con una gran nobleza y revestida de absoluta belleza brío comprometido siempre con el cuidado nutricional de los equinos y los objetivos de sus propietarios presenta su línea brío pensando siempre en innovar porque caballo sin brío no es caballo no es caballo y los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Omega de Villa María, caballo orgullosamente trochador, ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la trocha colombiana. Luz de luna de Villa Juliana, una estrella que se ha ganado un lugar dentro de las yeguas importantes de la trocha colombiana. Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero, criadero Villa Juliana, aportamos genética con responsabilidad. Oro negro del jazmín. Con el transcurrir del tiempo alcanzamos un sueño. Encontrar en un caballo todas las características deseadas. Oro negro del jazmín. Como el metal precioso más anhelado de todos. Llegaste para engalanar las ferias del mundo con tu hermoso fenotipo. Tu color impactante y tu derroche de calidad. Criadero Gloria Amanda Yala Cortés Hoy luego de 10 años de sacrificios y tormentas Les da la bienvenida a este hermoso proyecto Pasos de Gigante Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá Contamos con Estimulación temprana de 2 a 4 años Programas recreativos a partir de los 4 años en adelante Programas competitivos a nivel nacional e internacional A partir de los 4 años de edad Cabalgatas rumberas y ecológicas Pasos de Gigante Pioneros en emociones Edifox de Farbed Gracias a su principio activo Toldinfos de larga acción Es la mejor solución a los problemas reproductivos En bovinos, equinos y porcinos Coayudante en trastornos reproductivos Líder en planes de tecnología reproductiva Inseminación artificial Y transferencia de embriones Un producto Farbed Somos conscientes de la importancia económica y reproductiva de sus ejemplares Farbed Farbed En busca de reducir costos en los programas de inseminación artificial Y transferencia de embriones en equinos Presenta su producto Betaferol EQ Con Betaferol EQ Optimice los índices reproductivos de sus ejemplares Betaferol EQ Un producto Línea Equina Premium Farbed Visite nuestra página web www.farbed.com.co Señora mía de la soja Una señora, toda una dama Llena de clase y glamour Así eres tú Una yegua refinada Con una belleza única e impactante Destacándote entre las demás por tu gran calidad Arreglo y comportamiento Eres el sueño de todo hombre Poder tener una señora en todo el sentido de la palabra Criadero Gloria Amanda Titán Un potro en el que están puestas Todas nuestras expectativas Del nuevo proyecto que inicia Desde su genética Encontramos un respaldo importante En sus movimientos Observamos a su corta edad Una frecuencia en la trocha Acompañada de compensación Y calidad en su pisada Todo esto acompañado de un gran fenotipo Como cualidades importantes De un futuro reproductor De la trocha colombiana Criadero Candú Un día la sueñas Un día la logras Ha llegado una potranca extraordinaria A complementar el equipo Candú El fuerte soplo del viento Que acompaña a la torrencial aguacero de Trocha Divisan la tormenta perfecta Que llegará a las pistas En este 2023 En este 2023 Tifón de Santa Isabel Y tempestad de dos pasos Junto a su ascendencia Hermano Sol de Villamilén Mensaje de San Esteban Tairona del Paso Onix Renegado de las leyendas Maravilla de las Mercedes Y la gran silueta de Rancho Alegre Son el respaldo genético De esta tormenta perfecta Criadero Candú Sello de calidad Ahí está El gran campeón de la trocha colombiana ¡Gracias! Gracias por continuar aquí en Señor Chalán con este maestro de maestros, Don Víctor Rodríguez Carrero Moña. Bien, nos quedamos con una etapa muy bonita en la que ya empezaste a participar en grandes eventos y consiguiendo grandes resultados, pero Don Roberto vuelve y llama y el hijo dice, papá ya voy para allá. ¿Cómo fue la cosa? El último regresa donde Don Roberto. Voy a competir cuando estoy compitiendo en Puerto Rico de caballo pistolero. Me quedo unos días, hacerle un favor a un amigo, competir a comisario, a Goyito García. Me quedo, compito, me saco a comisario, le hice unas tres o cuatro ferias. A los días me reúno con Roberto y vuelvo otra vez para asciende el camino. Otra vez para asciende el camino. ¿Y ahí qué? Emprenden creo que hubo un proyecto en República Dominicana. Comienzo a trabajar, me entregan varios los animales. Roberto me dice un día, vámonos para República Dominicana. Vamos, sé qué hacerle, vámonos. En Paco Maleta me voy a buscar finca. Organizamos una finca en República Dominicana y arrancamos con los caballos para República Dominicana. La cual llevamos a ese caballo de Pentagrama, que lo sacamos fuera de concurso en Puerto Rico. Llevamos todo, todo, todo el criadero, todo el criadero. ¡Qué bueno! Todo el criadero. Y allí empiezan a competir contra grandes criaderos de ese país. Ya nos tocó enfrentarnos con Mario Hayes. Con Don Mario. Mario, mi respeto en República Dominicana y en el mundo del caballo. En el mundo, en el mundo. Entonces enfrentarnos con Mario. Sí. Ya de ahí, comienza otra historia. Comienza otra historia. Recuerdo la primera vez que le tocó enfrentar a Don Mario, ¿qué le dijo Don Mario cuando lo conoció? Don Mario, Don Mario cuando yo llego a República Dominicana estaba honesto. En serio, ¿y por qué? Estaba, salí con una persona a cenar, fuimos a una feria. Hay gente que son mandadosas. Estoy conversando, me están hablando y me dijo, no. Ay, ¿de qué? Y a otros le digo yo, yo trabajo para ganar. No quiero competir, pero para ganar. Si no, le comentaron a Mario que yo había dicho que no, que yo lo que iba era ganarle a todo el mundo. Ya se arma, se obligue. ¿Y qué te dijo Mario? Me invito un día a la finca. Sí. Me dice, ven, montate en esta. Me monta en el otro. ¿Cuál? Me monta en el otro. Y después me monta en la Aurora. Y después me dice, no, tú eres que vienes a ganar, gánales a él. Y dice, no, 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 we got back. Ahí probaste la Aurora por primera vez. Yo llego, ¿no? Y dijiste, tremendo llevado. Además que la Aurora de H.A.H. es una llego de una historia demasiado importante. El campeonato mundial reservada en el año 2009. Y una llego que después cuando llegó aquí en Colombia. O sea, 14, 15 años y seguía andando como una potranjita. Eso es extraordinario. Extraordinario. Extraordinario de toda la vida. Increíble. Y así me conocí con Don Mario. Ok. Con ese tipo de... Venga a ver pues cómo es que es. Sí. Bien. Bueno, entonces con Don Mario la verdad la cosa empezó como que... Oh, pues cómo es, cómo es que es. No, no empezamos con los mejores términos, pero... Él sabía que había talento aquí. Vamos a ser sinceros. Cuánto duró esa última etapa con Don Roberto que creo que fue la última.